Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mateus Doria habla del futuro de Fernando Borriarán y sobre la pretemporada de Santos. A días de comenzar con los partidos de preparación rumbo al torneo de clausura 2023 de la Liga MX, Mateus Doria, zaguero central del Santos Laguna, señaló la importancia de medirse ante Atlas, Chivas, Mazatlán y Tigres durante el torneo de pretemporada Copa Sky, que se disputará en Guadalajara y Monterrey. Doria explicó que estos partidos también sirven como parámetro para saber en qué nivel se encuentra el Santos respecto a sus rivales, además de que son un escenario para que los refuerzos se muestren. Nos gusta trabajar fuerte, estamos acostumbrados. Así vamos a llegar bien al torneo. La mejor manera de prepararse es saber en qué nivel vas, y jugando contra los mejores equipos es la mejor manera, sabiendo que vas a encarar después a esos mismos equipos en la Liga. Conocer los refuerzos de cada quien, también los nuestros, recalcó el defensor de 28 años. Mateus habló sobre la supuesta venta de su compañero, Fernando Borriarán, a los Tigres, luego de que él mismo publicó una fotografía en sus redes sociales donde asegura que el uruguayo se quedaba en la comarca. De Nando, no tenemos mucho contacto con ese tema. No sabemos si se queda o se va. Es algo que el club y él están solucionando. Hasta el momento está entrenando con nosotros, mencionó. Es un jugador muy importante para nosotros. Nos mueve la pelota en el medio. Desearle lo mejor si él tiene que irse, destacó. Por último, Mateus Doria explicó que su proceso de naturalización está por completarse, toda vez que acreditó el examen de dicho trámite y solamente se encuentra a la espera del documento oficial. El defensor finalizó pronosticando que Brasil será campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022. Por otro lado, el equipo protagonista de la Ligue 1 que busca a Félix Torres. Parece que el defensa central de Santos Laguna estará cerca de dejar al conjunto lagunero, ya que Félix Torres podría partir para Francia. De acuerdo a información de la Gaceta Express, el ecuatoriano Félix Torres ha llamado la atención del Resilience, conjunto que va segundo de momento en la Ligue 1 y le pelea al PSG el campeonato. Por lo que, Torres podría salir de Santos para el mercado de invierno ante una gran oportunidad de dar el salto al viejo continente, ya que el defensor viene de un gran apertura 2022 y una buena Copa del Mundo. No obstante, Santos no lo dejará ir tan fácil, ya que el defensor está valuado en 6 millones de dólares y habría que esperar la oferta de los galos. ¿Cuánto vale Félix Torres? Torres, de 25 años de edad, tiene contrato con Santos hasta el verano del 2025 y actualmente está tasado en 6 millones de euros en el portal Transfer Market, la cifra más alta en su carrera. El zaguero fue fichado en 2019 desde el Barcelona de Guayaquí, cuando estaba tasado en un millón de euros. Para finalizar, Santos Laguna estaría cerca de fichar al reemplazante de Leo Suárez. Los de la comarca lagunera ya han tenido varias bajas, siendo una de ellas la de Leonardo Suárez, quien acabó su préstamo por un año y debió regresar a las Águilas de la América, dueño de su pase. En tal sentido, desde la comarca lagunera habrían apuntado hacia Sudamérica para encontrar a su reemplazante, en específico a Paraguay. Días atrás, los principales medios de Paraguay informaron que los laguneros y la franja del Puebla se disputaban el fichaje de Rodrigo Bovarín, mediocampista paraguayo que culmina su contrato con Club Libertad, mencionando que su futuro estaba casi asegurado en la Liga MX. Sin embargo, y también de acuerdo a reportes desde Multimedios, el equipo que dirige Eduardo Fentanes ahora lleva la ventaja y estaría cercano a sumarlo como próximo fichaje, siendo este el reemplazo de Leo Suárez, quien también juega las posiciones del argentino.